Cali, Pachanquero, Cali, un nuevo cielo En mi calura, en un suelo que se va De mirar en tu baquilla, la mujer que nos vivió De todo el mundo me cante, de todo el mundo me vive De todo el mundo me cante, de todo el mundo me vive En mi calura, en un suelo que se va Con mi bella, en mi ciencias En mi calura, en mi calura, en mi calura Si me oferta, paso a ser en mi calura